Bienvenido a preguntas y respuestas bíblicas con John MacArthur. Es interesante escuchar cómo diferentes personas alrededor del mundo se refieren a Jesús. Algunos lo llaman Señor, otros Mesías. En algunos, otros casos lo llaman Jehová. En el primer capítulo de su Evangelio, el apóstol Juan presenta a Jesús como el Verbo. Él dice y cito, Bueno, la mayoría de los eruditos creen que hubo un uso en común de la palabra verbo, la cual en griego era logos, que los filósofos en ese entonces se referían al verbo, a logos, como el poder espiritual en el universo, el que creó, el poder que hizo todo lo que existió. Eso parece ser lo que está detrás del uso de Juan, de esa palabra. La palabra pagana reconocía que todo tenía que venir de alguien y que la personalidad tenía que venir de algún tipo de persona. Vio que tenía que haber una fuente, tenía que haber una primera causa, que tenía que haber, por así decirlo, Dios. Ellos identificaron eso como el logos que habló y creó todo. Y entonces Juan, reconociendo la familiaridad del uso de ese término, para describir al poder creador, la fuente creadora, simplemente dice, el verbo es Cristo, y él era en el principio con Dios y era Dios. Y procede a decir que el verbo es el que revela a Dios. Lo hemos visto, hemos visto su gloria, Juan 1.14, lleno de gracia y verdad. Y así es como presenta el Evangelio entero, el cual es la historia de Jesucristo, quien es el verbo.